Este verano me llegó un paquete. ¿Qué será? ¿Qué será? Oh vaya, unas converse, no me lo esperaba para nada. En realidad mi misión era personalizarlas, así que empecé por sacar la plantilla y hacerle unos bocetos. Quienes me hicieron el encargo querían que contara la historia de una amiga suya que se iba a casar. Preparé los colores con mucha agua para hacer el fondo. Fueron las chicas del encargo las que me pidieron este estilo tan particular que no había hecho nunca antes. Así que al principio iba con miedo porque no quería cagarla con unas converse. Al final los colores quedaron increíbles. Ahora es el turno del dibujo. Al principio pensé en calcar el diseño, pero mi método no funcionó. Así que me armé de paciencia y de valor, porque si aquí la cago no hay vuelta atrás. Y nada, me puse a dibujar la mano. Y ¡voilá! Las zapatillas ya están acabadas, pero primero hay que quitar los papelajos, desprecintar y... Este es el resultado final. Una zapatilla cuenta la historia del grupo de amigas, cómo se conocieron y dónde. Y la otra zapatilla cuenta la historia de la relación de esta chica con su pareja, dónde han vivido... ¡Vamos!